Nuevo Teniente Coronel de la Guardia Civil en Albacete. El Teniente Coronel Gómez Romera tiene una amplia trayectoria detrás con cinco cruces con distintivo blanco al mérito de la Guardia Civil, la cruz al mérito policial con distintivo blanco, una medalla OTAN, la cruz real y militar de la Orden de San Elmergildo y cruz al mérito naval con distintivo blanco. El pasado 5 de septiembre alcanzó el grado de Teniente Coronel de la Guardia Civil obteniendo destino en la comandancia de Albacete, responsabilidad con la que ahora se presentó de forma oficial ante el subdelegado de gobierno en la provincia.